Música Juan tenía un cordero que cuidaba con mucho afán. El animalito crecía. Su lana se hacía cada vez más larga. Y Juan también crecía, pero su traje se hacía cada vez más corto. Entonces, Juan buscó una tijera y esquiló a su mascota. Tomó la lana y fue donde su abuela. Abuelita, ¿podrías escarbenar esta lana para mí? Encantado lo hago, mi niño, si por mientras tú sacas la maleza de mi huerto. Así lo hizo Juan. Juan, desmalezó, sacó las piedras y ordenó como le pidieran. Cuando estuvo listo, fue donde su otra abuela, con la lana escarbenada. Abuelita querida, ¿podrías hilarme esta lana? Por supuesto, mi corazón, si por mientras cuidas mis vacas. Así lo hizo Juan. Cuidó las vacas de su abuela, mientras ella hilaba la lana. Cuando estuvo lista, fue donde su tío pintor, para que le regalara un poco de color azul para teñirla. ¿Cómo te va, mi pequeño saltamonte? ¿Qué andas buscando, pintura azul? A ver, a ver, azul, azul, no tengo ese color. Pero si tomas el bote y vas al negocio que está al otro lado del lago, y me compras una botella de trementina, y con el vuelto te puedes comprar tu tintura. Así lo hizo Juan. Remó hasta el otro lado del lago. Compró una botellita de trementina para su tío, y con el resto del dinero, compró una tintura azul para su lana. El mismo tomó una gran palangana, donde disolvió el color, y fue tiñendo y enjuagando su fina lana, que se fue volviendo azul y más azul. Cuando estuvo todo listo, tomó la lana y fue donde su madre. Mamá, mamita, ¿podrías hacerme una tela con esta lana, por favor? Por supuesto que voy a hacerlo, mi amor, si tú por mientras cuidas a tu hermanita pequeña. Juan jugó con su hermanita mientras su mamá trabajaba en el telar. Cuando estuvo lista la tela, la tomó y la llevó donde el sastre, para pedirle algo muy importante. Señor sastre, ¿podría por favor hacerme un traje nuevo con esta tela? Eso tengo que hacer, pequeño bandido. De acuerdo, pero tú tienes que apilar la paja que está en el campo, llevar y ordenar leña en el salón, y alimentar al sancho. Así lo hizo Juan, y ese mismo día, el amable sastre cortó y cosió un lindo traje. Al otro día, por la mañana, Juan se colocó su ropa nueva, corrió donde su cordero, para mostrarle la sorpresa. Muchas gracias por la ropa, querido corderito. El corderito respondió, y sus palidos sonaron como si se estuviera riendo. Y su palidos sonaron como si se estuviera riendo. Y su palidos sonaron como si se estuviera riendo. Gracias por ver el video.